Voy a decir el nombre completo porque quiero también pedirles que me ayuden a seguir orando por ella porque la estaba pasando mal. Y te quiero pedir, Flaco, que le cantemos un pedacito de una canción a Silvia. Un pedacito. Un pedacito para Silvia y yo te voy a escoger la canción. A ver. Amorcito corazón para Silvia. Ok. Ahí le va para mi prima. De repente veo que sale Yuri contigo cantando. A ver, no la vi venir. O sea, neta, no la vi venir. Ella quiere grabar como regional. Entonces por eso está en eso. Van a ser como seis o siete artistas los que ella escogió para este rollo. Y pues uno eres tú. Entonces queremos saber si quieres. Ella no puede estar tranquila un rato. Ella siempre te está haciendo reír y siempre está haciendo una broma. Y Flaco, mira que esto y que el otro. Estoy haciendo un disco homenaje a grandes artistas y grandes grupos. Tienen que ir ellos en ese disco. No les voy a decir para que después vayan al disco, le den play en Spotify y vean cuál es la que grabó y que salió aquí. Que ha sido un sueño. A veces estoy como lo de ayer con Yuri. Pues estoy conviviendo con esas personas. Estoy viviendo ese momento. Y se me hace como que es un sueño. Familia, ¿cómo están? Soy Gabriel Roa y me da muchísimo gusto tener en este día a mi compa Luis Ángel, el flaco. Compa, bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy bien contento de poderles platicar. Pues todo lo que... Esta es una plática así como más... Ya sabes. Más amena, más chida y me gusta. Ya te la sabes. Primero que nada, déjame preguntarte, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu entorno familiar? ¿Cómo está la situación de alguien que vi en tus redes sociales que pasaba por una enfermedad y pedías de nuevo una oración? Así es. Mi prima Silvia Yanet. Voy a decir el nombre completo porque quiero también pedirles que me ayuden a seguir orando por ella porque la estaba pasando mal. Se llama Silvia Yanet Rivera Espinosa. Es mi prima, tiene cáncer. Desgraciadamente el cáncer ya lo tiene casi en todo el cuerpo y es complicada su situación, pero ella le está echando muchas ganas. Es una mujer que de esas, ya sabes, de esas fuertes, de esas que se anteponen a cualquier situación, pero la verdad sí la está pasando muy mal. Mi madre y mi hermana son las que la están más de lleno ahí cuidándola. Yo estoy haciendo acá por mi parte otras cosas necesarias para ella. Y sí, pedí ayuda primero con sus oraciones para ella y después ya necesitamos plaquetas para que ella tenga más defensas porque se le bajan cosas de la enfermedad. Sufrió un colapso respiratorio también, una embolia o algo así en los pulmones, etc. La está pasando mal, pero creemos, mi madre salió del cáncer y muchas personas que yo conozco han salido del cáncer y sé que es gracias obviamente a los médicos, a las cosas que uno hace, la medicina, pero también hay un poder muy grande en la oración. Y yo lo reconozco y les pido a las personas, pues si pueden hacer una oración por mi prima, se los agradecería mucho. Y no nomás por mi prima, no voy a ser egoísta. Por mi prima y por todas las personas que sufren una enfermedad así de terrible como la que ella está sufriendo. Silvia, sé que estás viendo esta entrevista, porque sé lo mucho que quieres a tu primo por lo que se siente que habla con el corazón. He rezado por ti, voy a rezar por ti y que Dios te acompañe siempre, que te tome de su mano y que te saque adelante. Sin duda alguna así va a ser y aparte está rodeada de mucho amor, de mucho cariño. Y te quiero pedir, Flaco, que le cantemos un pedacito de una canción a Silvia. Un pedacito, un pedacito para Silvia y yo te voy a escoger la canción. A ver. Amorcito corazón para Silvia. Ok, ahí le va para mi prima. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pasar. Amorcito corazón, serás mi amor. Bravo, qué bonito para ti Silvia, con mucho cariño y para todas y todos los que están pasando algún momento complicado en esta vida. Hiciste que me acordara cuando abriste las oraciones, para no ser egoísta, de un caso que quiero platicarte con mucho gusto. Y para ustedes que nos están viendo, de que se cuide muchísimo. Es padre divertirse, pero siempre hay que tener cuidado con los excesos. Hay que tener cuidado cómo se comporta uno. Tengo un amigo que se llama José Luis García, a quien le mando un abrazo a Pepe, papá e hijo, Pepe e hijo. El viernes estoy texteando con él, tipo 11, 12 de la noche, y lo veo en la fiesta. Vi que estaba pasándolo muy bien, con creo que un grupo norteño y se veían unas botellas ahí de, no sé si de tequila o algo, ¿no? Yo chateo con él el viernes, porque veo una historia de él en su Instagram. Y luego veo otra historia donde, por cierto, me gustó, decía, ahora ya, ¿cómo se decía? Hidratándonos, ¿no? Ya se veía como, yo dije, qué buena onda, estaba en la fiesta y usted hidratando. Tropezó, cayó de las escaleras y hoy está pasándolo muy mal. También hay una razón para José Luis, porque su estado de salud es muy crítico, demasiado crítico. Lleva varios días así, está complicado, está en coma, dérame cerebral, fractura en el cráneo. Espero que pronto José Luis también se recupere una oración para él y, bueno. Que se recupere, compa José Luis. Gracias, cuidándonos. Y es más, para José Luis, y por escasez van a salir lágrimas, bueno, amigo, porque te quiero mucho, lo voy a pedir a mi compa, el flaco, que te cante una canción, porque así estabas bien contento. Y compa para mi compa José Luis, ¿no? Simón. Una alegre, porque ese compa es una alegre. ¿Cuál será, buena? A ver, puede ser. Vamos a cantar una que canta con recuaditos, a ver si a lo mejor la conoce y le gusta. Dice así. Me gustan los parties y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana. Me la paso alegre y disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desastre, el ambiente me prende, así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno, por eso la paso contento en la peda. Y de vez en cuando le entro a la loquera, la vida es prestada y hay que disfrutarla. Como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras viene el día, de vestir de negro a toda mi familia. Y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero. No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas, que ven a mi entierro, música de banda. Échenme lo que hay una de bucanas, por si hay otra vida, seguir la parranda. Hay una encomienda para esta canción, hay una encomienda. Cuando se aliviane el compa José Luis, primeramente Dios, que así va a ser lo decreto en este momento, que se va a alivianar y va a estar el tiro y todo el rollo. Primeramente Dios, que escuche esta rola y yo seguido voy al rola. Entonces, que me mande, que la escuchó y que ya está bien. Y esa es la encomienda que ahora tengo, porque deseo que se ponga mejor y lo decreto. Amén, que así va a ser. Y te voy a invitar a que nos echemos unos tequilas con él cuando se recupere. Exacto, nos echamos unos tequilas de algo. Y hacemos un vlog. Amén. Gracias. Oye, qué forma de vivir el programa. Guau, muy fuerte, muy bonito. Me regalan agua, por favor. Te veo más delgado, pero muy delgado. Y ya estoy otra vez embordando. ¿Cuántos kilos has bajado? No, hombre, pero las últimas que nos vimos hace tres meses o... La papaya. Fíjate que yo solo no hago ni dieta ni nada en específico. Solamente en las piernas es donde yo siento más, que estoy enflacando o engordando. Hace unos tres, cuatro días estaba un poquito más delgado y estoy como que en el rebote. Pero ya, me estoy manteniendo, me estoy manteniendo. Como poco. Si voy a comer, dijeran en el rancho, si me comía diez tortillas, ahora me como cinco. Y ahí me la voy llevando, me vitamino. Eso sí es lo que estoy haciendo ahorita, porque el estrés ha estado bien duro y el trabajo muy fuerte. Y, pues, como que de volada mi cuerpo se vacía de vitaminas, pues, por las desveladas, por todo. Y, pues, sí me estoy vitaminando muy, muy, muy seguido. ¿Cómo andas en el amor? Bien. Bien, muy bien. ¿Qué se siente estar bien? Bien, no, no, contento, feliz. Se me ilumina la cara. Es que cuando andas bien, bendito Dios, en todos los aspectos de mi vida estoy bien. Mucho trabajo, que era algo que anhelaba, que quería. Mucho cariño al público, de la gente. Es impresionante lo que está pasando. Salud también. De repente, pegas un vaconcito y todo, pero es algo de un día, de una tardecita, que es normal, porque trabajas tanto, andas bien desvelado. Y, de repente, el cuerpo, pues, hey, cálmate, canico, espérate, duerme. Duerme, come, come mejor, vitamínate. Entonces, yo le hago caso a mi cuerpo y cuando me siento así, ah, caray, esto es un aviso. Si no me aliviano, puede pasar algo. Pero en sí, me acabo de ir a hacer, por ejemplo, los estudios de todo y estoy al 100, ¿no? Todos los parámetros bien. ¿De 15 años? De 15. De 15 años, ni paré que me desvelo tanto ni nada. De repente veo que sale Yuri contigo cantando. Oye. A ver, no la vi venir. O sea, neta, no la vi venir. Yo tampoco la vi venir, ¿eh? Y la veo con su traje rosa y su chamarra acá con las, ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre. Sí, las barbitas. Sí, sí, las barbas, ¿no? Las barbitas, así de cuero. Y veo el video. ¿Neta no la vi venir con Yuri? Y fíjate que a mí hace como unos ocho meses, más o menos, me habla el señor Cuevas de su compañía disquera. Me dice, oye, flaco, Yuri está interesada en hacer un dueto contigo. Fíjate que ella, para celebrar algunas cosas de su aniversario y todo el rollo, empezó con uno con grupo firme, me dice. Y pues, vimos que tú estás haciendo cosas interesantes y pues Yuri le interesa hacer algo. ¿Qué dices? Me dice, yo me, yo, haz de cuenta que el vato me estaba hablando y yo como que, me dijo Yuri. Y yo pensando como que, Yuri, Yuri, grabar conmigo. Sí, 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 sí. Y yo, ¿con quién, oiga? ¿Con quién quiere que grabe? Con Yuri, Yuri, la cantante. La del Osito Panza. Sí, sí. Oiga, ¿usted cree que le voy a decir que no? Le dije. Claro que sí, le digo, es un halago para mí. Y ya me explicó, ella quiere grabar una canción tuya, no canciones de ella. Ella quiere grabar como regional. Sí, sí, sí. Entonces, por eso está en eso, van a ser como seis o siete artistas los que ya escogió para este rollo. Y pues, uno eres tú, entonces queremos saber si quieres. Claro que sí, le dije, ya me dijeron varias canciones. Y le dije, bueno, yo creo que podría ser la de Si Se Quiere Ir, porque esa canción creo que es emblemática para mí. Pues, se necesita que sea una canción como fuerte para grabarla y todo el rollo. Bueno, perfecto, y grabamos esa rola y todo se fue dando, así como que bien raro. De repente, ayer estamos ya grabando el video y conviviendo con Yuri y como que sí me explico bien chido todo. Y luego, no, es bien cotorra, ella no puede estar tranquila un rato, ella siempre te está haciendo reír. Y bromas y todo. Es una broma y, y flaquito, mira que esto y que lo otro. No, 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 muy linda. En las entrevistas, obviamente Yuri es una figura mucho, 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 mucho más grande que la figura del flaco. Pero siempre viene incluyéndome, pues siempre, hey, y el flaco, hey, y esto. Y se nota esa cosa bien bonita de que no es como que, no es como egoísta. Es como, como muy, aquí está el flaco, también, pues es una canción de él y es un éxito de él. Y ella como siempre metiendo esa parte, yo lo noto, pues se nota cuando una persona es así de linda contigo. ¿Y qué te dijo tu mamacita cuando le dijiste, hola, voy a cantar con Yuri? Lo que pasa es que todo se dio tan rápido que yo me metí a grabar al estudio, grabé la canción, la tenía y todo el rollo, y de repente, este, pues ya dije, vamos a grabar el video, pusimos fecha. Y me dice mi madre, hijo, ¿cuándo vienes? Porque empecé una gira fuerte y no he tenido casi chance de ir a Mazatlán. Voy un día, dos días cuando mucho, la banda va más, pero yo me vengo a hacer algo de promo y andamos pues haciendo cosas, que un video, cosas así. Voy hasta fulano día, madre, le dije, hasta como el 6 de, el 7 de mayo, 8 de mayo, caigo para Mazatlán. Y me dice, ah, ok, hijo, me dice, ¿y por qué tanto tiempo, me dice? Es que tengo varias cosas que hacer a mucha promoción y voy a hacer un video con Yuri, le dije. Y me dice, ¿con quién? Con Yuri, mamá, con Yuri, ¿por qué no me habías dicho? Me dice, hijo, eso es algo muy grande, eso es algo, algo, algo grande, me dice, es Yuri, me dice. Sí, le digo, sí, yo estoy bien emocionado, mamá, no le había dicho. O sea, yo pensé que le había dicho, que ya había grabado la canción y que había hecho, pero no, la verdad no, pues con tantas cosas que trae uno a la cabeza, pues yo cuando voy con mi madre, voy a que me sirva los frijolitos de la olla, con su morisquetita, su carnita asada, platicar con ella de cosas del rancho, de cosas, pues de nosotros, pues de la familia, y casi no platicamos del jale, del trabajo, estoy estresadísimo del trabajo, mejor platico de otras cosas. Dejo que me apapache, pues, y me apapacho, y no le había dicho, entonces, se está bien emocionada. Sí, sí, me apatan bien, todos, no, no, olvides. Es que para ellos es increíble, seguramente deben de conocerla, y en algún momento que hagas gira, o que ya que la conozca físicamente va a ser como, wow, pues es que Yuri, o sea, Yuri, Yuri tiene sus añitos, pero es como contemporáneo de mamá. Sí, yo conozco su música, yo conozco la música. ¿A poco sabes de Losito Panda? Sí, conozco Losito Panda, conozco la del, creo que la de... Con el apagón, qué cosas suceden, qué cosas suceden. Venga, venga, con ustedes el flaco, y esto es de Yuri, y dice, venga, eh, eh. Con el apagón, qué cosas... Me acuerdo, yo la miraba siempre en Domingo, cuando salía ella ahí. Me estuvo platicando unas anécdotas de siempre en Domingo, de todos los artistas que iban, y como ella estaba ahí con Raúl, pues, con Raúl Velasco y todo el rollo, y es bien interesante esos programas que hacían en aquellos entonces donde reunían como que a todos los tops en ese momento, mexicanos y extranjeros y de todo. No, pues yo estaba los domingos también mirando siempre en Domingo, era bien bonito. Yo miraba a los Bukis, miraba a Bronco, miraba a Los Temerarios, Vicente Fernández, obviamente Yuri. Cuando recién, recién Vicente empezó a empujar a su hijo Alejandro, ahí los miré también, siempre era una cosa del chido. Los Temerarios, ¿cómo me gusta a mí la música de Los Temerarios? Los Temerarios. ¿Cuál te sabes de Los Temerarios? ¿Cuál era? Me sé varias. Mi vida eres tú, te quiero, tu infame engaño, eres un sueño, la mujer que soy. La de, porque te hice, man. Cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo. Los Temerarios tienen unas rolónonas. Fíjate que estoy haciendo un disco homenaje a grandes artistas y grandes grupos. Tienen que ir ellos en ese disco. Por supuesto. Tienen que ir ellos, claro que sí. Sería increíble. Ya, ya. En tu voz. Aquí está. Ya sé, también yo la tengo en mente cuál te voy a decir. No les voy a decir para que después vayan al disco, le den play en Spotify y vean cuál es la que grabó y que salió aquí. A ver si coincidimos con la misma. Ya está. ¿No? Tu esposa, ¿qué dijo cuando vas a cantar con Yuri? No, pues ella también la conoce, aunque mi esposa es más joven, pero sí, sí conoce. ¿Cuántos años más joven? Son 10, son 11 años. ¡Ah! ¡Ay, viejo! ¡Compas! Ya somos dos. Tengo malos ratos, pero no malos gustos. No, 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 sí, sí. Tonto, tonto, pero no tanto. 11 años. 11 años. 11 años. Y la verdad, bueno, las mujeres maduran mucho antes que los hombres. Sí. Es una mujer muy linda, muy madura, es una mujer que comprende mi trabajo, que sabe de qué se trata, que no se molesta por cualquier tontera, pues no es derrinchuda. Y la neta, eso nos ha ayudado mucho a estar juntos, a poder vivir esta aventura musical y amorosa, poderla juntar. Y aparte, casi el 80% más o menos del tiempo lo pasamos juntos. Como todavía no tenemos hijos, entonces yo le digo, ¿sabes qué, amor? Todavía no tenemos hijos. Vente. Vente. Yo me voy a, por ejemplo, ando por cualquier lugar aquí en México, trabajo el fin de semana y nos quedamos entre semana a disfrutar del lugar. Y luego ya de ahí nos vamos al siguiente show y así lo estamos viviendo. ¡Qué bonito! ¿Vino ella a la grabación del video entonces? No, no estuvo. Estaba en Mazatlán arreglando unos asuntos de, gracias a Dios, están a punto, bendito Dios, de entregarnos ya nuestra casa. ¡Ah! Y estaba allí. ¡Qué gran logro! Felicidades. Gracias, en los detalles. Y le digo, vamos, pues ven, checa ahí que todo esté bien y ven, para que la muebles y para que hagas todo el rollo. Ella quiere amueblar la casa, obviamente. Tú, haz lo que tú quieras, es tu casa. Esto no me pertenece a mí. Yo esta casa la hice para ti, no para mí. El sentido de hacer esta casa es por ti, le digo, simple y sencillamente. Tú haz lo que quieras con ella. Si le quieres poner patas para arriba, pones las patas para arriba. ¡Wow! ¡Qué bonito! Háblame del video de Yuri. Y si se quiere ir, que cantaron El Flaco y Yuri, para que lo vayan a ver, ¿dónde se grabó? Se grabó acá en unos estudios, por allá por el lado del estadio. Ok. Hay unos estudios muy, muy... ¿Son Churubusco? No, no recuerdo cómo se llama, Multistudios o algo así, no recuerdo. ¿Por el Estadio Azteca? Por cerca del Estadio Azteca. Ok. Ahí se grabó, se hicieron unas locaciones como una cantinita, como un escenario. Y está bien chido el del video porque nosotros somos actores y al mismo tiempo los cantantes estamos interactuando al mismo tiempo. Yo estoy con ella en una barra, yo llego, pues habla la canción de que estás aguitado porque se quiere ir y ese rollo, pues al final de cuentas la mandas a la fregada. Y Yuri me sirve los tragos y me quiere emborrachar. Y luego de repente empezamos a cantar yo y ella en otra dimensión, vamos a decirlo. Y pues nos estamos contestando ahí todos. Está chido el video, aparte de espectacular, cuida mucho su vestuario, cuida mucho su imagen, cuida mucho... Ella es una artista, artista. A mí me gusta ver a ese tipo de artistas porque aprendes mucho, porque te das cuenta de lo valioso que es tu imagen, lo valioso que es, hasta cierto punto el cuidar todos de los puntos porque el público se merece lo mejor, obviamente se merece el mejor video, se merece la mejor historia, se merece lo mejor de ti, ellos te dan todo y tú tienes obviamente que responderles con lo mejor de tu ser. Pero te voy a decir algo también muy grande, Yuri es muy grande, pero tú eres también muy grande. Eres un hombre muy sencillo, eres un hombre muy trabajador y que le da su lugar a un artista como Yuri, habla muy bien. Pero tú eres también un hombre que ha chambeado desde cuántos años, cuánto tiempo pasaste con las bandas, cuántas malcomidas y hasta dónde has llegado, hasta el logro de entregarle ahora a tu esposa un hogar, pero también entregarles mucha música, muchos duetos, el primer dueto de firme que se hizo muy famoso, o sea, has hecho un chorro de trabajo grabar con Yuri y todo, eres muy grande, eres muy grande, si tú no te lo quieres decir, yo te lo digo y te aplaudo por todo lo que haces. Gracias. Felicidades, felicidades, flaco. Si tú fueras Gabriel Roa y yo fuera el flaco, ¿qué le preguntarías? ¿Al flaco? Hay una pregunta muy bonita que me han hecho últimamente y me encanta contestar. Yo inicié a los ocho años, bueno, a los ocho años me gustó la música y decidí que iba a ser cantante. Entonces, la pregunta es, ¿qué le diría Luis Ángel, el flaco, a Luis Ángel Franco Rivera en ocho años, pues, cuando en su mente entró el ser lo que soy hoy? Ok. El cantante, el hacer canciones y tratar de estar en el medio. ¿Qué le dirías a ese niño de ocho años, qué le diría Luis Ángel, el flaco, a ese niño de ocho años? Esa pregunta me encantaría contestar. Y qué le diría es, es que han pasado tantas cosas, tantas, tantas cosas, como que ha sido un sueño. A veces estoy, como lo de ayer con Yuri, pues, estoy conviviendo con esas personas, estoy viviendo ese momento y se me hace como que es un sueño, se me hace como que no es real, como que, no manches, qué terco fuiste, o sea, lo lograste, cabrón, ese sueño que tú te pusiste en ese momento lo lograste. Y a base de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de no escuchar a la gente negativa, de escuchar, de decir, bueno, sí, pues no soy tan bueno para cantar, pero pues si le sigo dando, a lo mejor, si soy disciplinado, pues, pues puedo cantar mejor. No soy tan disciplinado porque yo era el hombre más indisciplinado del mundo. O sea, yo siempre llegando tarde, siempre no cuidando mi aspecto, siempre con mis ideas un poco tontas en el transcurso del tiempo y me costó trabajo. Cuando alguien, el cambiar, o sea, es la competencia contigo mismo, no con nadie. Y tú vas a ser mejor, tienes que ser una mejor versión de ti cada vez. Y a mí me cuesta mucho trabajo porque de repente caes en la conformidad, caes en esto, y ahora que soy jefe, patrón de mi propia, yo soy mi propio patrón, pues. Entonces digo yo, no me puedo sabotear yo mismo, no me puedo sabotear yo mismo. Entonces, ese niño de ocho años, cuando veía siempre en Domingo y todo el rollo, que miraba a esos artistas grandes que salían ahí, y yo decía, porque yo miraba que la gente se desmayaba, que la gente les gritaba, que salían, les pedían autógrafos, y que todo ese rollo yo me quería convertir en eso, pero tenía ocho años, no sabía ni a lo que me enfrentaba, pues, nomás ve las lucecitas uno ahí y dice, ay, era que chido, andan, viajan en avión y esto y lo otro, pero no sabes todo lo que tienes que hacer para eso. No sabía yo en ese momento, pero gracias a que fui muy terco, le digo a ese morrillo que qué chingón eres, pinchi Luis Ángel Franco Rivera, qué chingón eres, güey, y qué perro que seguiste tu sueño. Compa, ¿qué estás promoviendo? ¿Qué hay de nuevo? Porque te veo muy movido en las redes sociales y por todos lados. Por todos lados, se llama Fuerte no soy, es una canción bien conocida de Intocable, es un homenaje a Intocable, estoy haciendo un disco, como se los comentaba, acerca de grandes artistas, de grandes agrupaciones, y el primero, la primera canción en salir fue este homenaje a Intocable, canción de Ricky Muñoz, que la neta se la rifó, es un rolononón, no sé qué estaba pensando o por qué estaba pasando, pero le salió algo grandísimo en el corazón, y es una versión que yo hice respetando mucho la versión original. No quise cambiar el ritmo, no quise nada, es tono original, respetamos el acordeón, aunque yo canto más banda y ese rollo, respetamos el acordeón, metimos guitarras, metimos batería y cosas, e hicimos una amalgama entre la banda y el norteño que parece que a la gente le está gustando, estoy muy contento, Fuerte no soy, Fuerte no soy, ¿y cómo se va a llamar el disco completo? Se llama la colección de covers, pero esta colección, el segundo volumen, es Homenajes. ¿Ya está en Spotify, ya está en todas las películas? En todos lados, está ya, nos está yendo muy bien. Y también nosotros la tenemos, ahí les va. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensabas, mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada, si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Sería imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara, y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor, que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. ¡Eso! Con todo el cariño y respeto por el tocarlo. Denle play ya en Spotify, están todas las plataformas. Y si se quiere ir, pues que le vaya bien, a mí nadie me grita, bájele tres rayitas, la puerta está muy grande, la luz se puso en verde, y si no se ha marchado, es porque usted no quiere batallosa. Esto es todo, nos vemos en la siguiente, compa. ¡Ánimo! Gracias, éxito.